Estamos hoy, por fin, cargando este contenedor con toneladas de solidaridad de material sanitario y médico que va con destino al Minsat, al Ministerio de Sanidad cubano, para ser distribuido en aquellos hospitales que así lo necesiten y que con mucha ilusión comenzamos a trabajar justo después del verano de 2021 por el recrudecimiento del bloqueo que nos había dejado la Administración Trump pero que tampoco levanta la Administración actual de Biden pues un grupo de colectivos de Andalucía y de organizaciones sociales y políticas decidimos dar un pequeño granito de arena en apoyo a esa Cuba que tanto da, que tanta solidaridad ha demostrado en esta pandemia que con sus médicos, sus maestras, todo lo que Cuba exporta al mundo nos enseña la dignidad y la valentía de un pueblo soberano y de cómo la revolución da no lo que le sobra sino lo que tiene y creímos que teníamos que organizarnos para poder mandar a Cuba este contenedor de material sanitario lleva el material priorizado por el Minsat, antibióticos, antibióticos pediátricos, todo el material para las personas insulino dependientes material para el tratamiento oncológico de determinados cánceres, mascarilla, hidrogel, material de protección material quirúrgico para los hospitales, material odontopediátrico también, máquinas, escáneres y otro tipo de máquinas de tecnología para el diagnóstico y multitud también de medicamentos para las distintas situaciones que en emergencia se necesitan en los hospitales cubanos Bueno, este es el canal que nosotros usamos para romper ese criminal bloqueo al que hemos sido sometidos más de 63 años entonces a través de esta solidaridad que nosotros enviamos este material médico a Cuba es porque es bien sabido que las remesas que llegaban de Estados Unidos hacia Cuba no llegan últimamente se han anunciado medidas cosméticas ¿Cómo podemos hablar de que violamos nosotros los derechos humanos cuando se nos priva del primer principal derecho que es el nacimiento y la salud de una persona? y a través de esto es que nosotros podemos canalizar y podemos ayudar ¿Y quién nos los priva? El mismo que reclama, que es los de Estados Unidos de América entonces, si estamos ahora mismo haciendo un acto de solidaridad con nuestro pueblo a través de estos medicamentos, a través de estos sillones todo esto que va a ir a parar a nuestros hospitales para el pueblo llano, nosotros no limitamos a quién le damos esta silla ni a quién le damos los medicamentos los revolucionarios no limitamos, le damos a los seres humanos y nos limitan eso a través del imperio más grande que ha tenido la tierra pues ese que dice que nosotros violamos los derechos humanos es el primero que viola el primer derecho que es a la vida y nosotros lo que hacemos es defender la vida de los seres humanos Nosotros pertenecemos al MES, al Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba desde su principio, fuimos fundadores también del MES con los compañeros y compañeras de todo el territorio del Estado Español y en el MES ya se han mandado diferentes contenedores a lo largo de 2021 y también 2022 de todos los territorios del Estado Español y dentro de la campaña Toneladas de Solidaridad con Cuba del MES Andalucía se comprometió, ya Málaga y Granada ha mandado otro contenedor hace muy poquito y Andalucía, en este caso Sevilla, se comprometió a mandar ese contenedor con más de 3.000 kilos de medicamento y material sanitario con un valor por encima de los 160.000 euros y sobre todo con un valor material que no tiene precio que es la unidad, el trabajo voluntario de todos los compañeros y compañeras que apoyan firmemente su revolución, que apoyan firmemente al pueblo cubano y que queremos que sepáis que Cuba no está sola que vamos a estar hasta la victoria con vosotros como siempre digo yo, que viva nuestra revolución que viva nuestro comandante jefe que aquí estamos los revolucionarios para salir adelante y que saldremos adelante nosotros no tenemos miedo a las dificultades y la lucha va a continuar y sin duda el pueblo de Cuba con los amigos que tiene en todo el mundo va a ser quien triunfe frente a ese Goliat que tiene las patas de barro y que no tiene ni dignidad, ni soberanía ni el ejemplo de toda una Cuba que es querida y apoyada desde todos los lugares del mundo y desde aquí, desde Andalucía especialmente con muchísimo cariño